Te vengo a ver, no importará prestar mi voz, todo por verte campeón Porque si estás aquí huele a gol, huele a gol, huele a gol Te vengo a ver y se acelera el corazón, por llevar puesto tu color Porque si estás aquí huele a gol, huele a gol, huele a gol Este amor me completa, yo te juro que no hay un poeta Que puede describir lo que...